En las mesas directivas pasadas, quisiera yo ver localizado a la primera persona que encabezó esta mesa directiva en el año 1969, pero fue muy difícil porque no sabemos en qué lugar se encuentre. De cualquier manera, desde aquí le vamos a manifestar un agradecimiento, se encuentre donde se encuentre. Pero bueno, el reloj nos marca las 13 horas con 30 minutos y es lo que indica también el maxta de asamblea del domingo 24 de febrero de 1919. Y empezamos aquí con, también le agradecemos a la licenciada Nora Patricia Samuño, veámosla como una persona amiga, no como abogada. Porque ella no viene a echarnos a pelear, ella viene asesorando más bien, cómo podemos hacerle para llevar más, más este, con más este, certeza este, este servicio. Entonces, muchas gracias licenciada por haber venido. Gracias. 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 Empezamos. En este día, se cumple un compromiso que, como junta directiva, tengo pendiente para todas y todos los usuarios del sistema de bombeo de agua, de esta comunidad indígena de San Bartolo, Cuitareo. Pero también hay otro acontecimiento memorable que daremos la importancia que varia y concluiremos con ese compromiso ya anunciado. Hoy en día, los calendarios ya pasados nos suman, 50 años de trabajo en una sobrevivencia responsabilizada por todos los que han dirigido cuatro directivas a la fecha. También es una ocasión para hablar, por un lado, de un agradecimiento de dos sacerdotes que participaron como personas dignas de aspiración al servicio comunitario. Por otro, de un pueblo que ha avanzado en esa necesidad de tener un servicio de agua en cada casa. Este aniversario lo hemos empezado en el momento de la la celebración eucarística, donde hemos agradecido a Dios por pertenecer a esta unión de usuarios del sistema de bombeo ojo de agua. También pedimos a Dios por todas aquellas personas difuntas que en vida trabajaron en la construcción de dos depósitos, uno para almacenar y otro para distribución de agua potable de un manantial que es nuestro y que nos estamos sirviendo hasta el día de hoy de ellos. Es por lo que esta junta directiva que hoy representamos por esta unión de usuarios, rendimos testimonio de honor y gratitud a la parte eclesiástica de este lugar, representada por el entonces predícteo Francisco Ramos Álvarez. Desde aquí, un agradecimiento de todo corazón a él hasta el lugar donde se encuentre por todo su apoyo para que fuera realizado este servicio a través del señor Salvador Gerenciano Moreno, comisariado de ese tiempo y del pueblo de San Bartolo Cuitareo. Damos también reconocimiento al señor Agustín Torillo Regino, a la señora Emilia Pérez Luz, secretaria y tesorera de esa junta directiva que encabezaba el entonces padre Francisco Ramos Álvarez, persona digna al servicio comunitario. El agradecimiento a todos los señores que trabajaban en el monte, que aportaron una cota fija por cada entrega de su producto de resina para gastos de la obra. En ese entonces estaba a cargo de la obra un ingeniero y un albañil de Morelia. Esos mismos resineros también contribuyeron con su mano de obra, que algunos habían lastimado al hacer el movimiento de piedras pesadas, que, coloquialmente diríamos, no se rajaron. Así mismo, en esta tradición que es historia, no se puede borrar en ningún rebrón de lo que es principio en este servicio de bombeos de agua o de agua. Hay motivo, hay razón, para dar reconocimiento a estas personas que llevaron en su mente el deber como costumbre y su trabajo como misión. 1969, señor Salvador Feliciano Moreno, trabajo y obra de comuneros. 2019, gozo y bienestar de los usuarios. Predíctero Francisco Ramos Álvarez, unidad, logro realizados. Segunda mesa directiva. Segunda mesa directiva. La bomba, la bomba era motor de diésel y tuvo una sola reparación por mecánicos de angangueo, que fue apoyado, que fue apoyado el padre, que apoyó el padre Daniel Martínez, quien los contactó para ese trabajo de ajuste. Y su segundo turno de trabajo en el bombeo terminó y ya no hubo quien tomara responsabilidad. Fue cuando una segunda acción de acuerdos con personas voluntarias al servicio se acordó entre 50 personas comprometidas a su palabra aportar 5 mil pesos por persona para destinarlos a la activación del servicio. Se formó esta directiva, reconociendo la participación y experiencia de unidad en el trabajo al señor Pedro Regino Isidro, comunero de este cuadro original. Dándole la elección de presidente de esa directiva, lo acompañaron el señor Silvano Tello Cruz, aquí presente, y un servidor de todos ustedes. Para llevar a cabo este trabajo, se acordó por asamblea comprar un motor trifásico de 15 caballos de fuerza y material necesario para adaptación propia en el contrato de energía trifásico. Lo realizó el señor Pedro Regino, con el ejemplo anterior, se reanudó el servicio para el bombeo. No hubo mucho que decir, porque hubo un comentario por cierto bien intencionado a la solución que fue san y abierto de una mujer que dijo, si en el motor hay 15 caballos de fuerza, ¿por qué en el bombeo no puede haber 15 caballeros y 15 damas? Así que lo tomó por cierto ese comentario y se formó un rol de servicio del bombeo que tuvo un fin a este servicio cuando tocó el rol de una dama y ahí terminó el trabajo de esa segunda etapa. Gracias a ellos y a todas y todos por ese signo de unidad compartida para el bien de todos. También se me pasó en la primera junta directiva, está presente el señor Jerónimo Ricardo, que se encargó de bombear el agua por varios años. Muchas gracias, don Jerónimo. Muchas gracias. Profesora María Trinidad, aquí presente. Y el señor Rubén Isidro Pérez, asesor en gestiones de campo. Y quienes pudimos hacer el trabajo de introducción de tubería hidráulica, desde el lugar de distribución de agua al depósito del cerrito y demás tramos cubriendo el área de servicio. Hoy en día hay nombres de personas, hay nombres de familias completas que tuvimos la misma visión de los directivos de un buen servicio competitivo y participativo, haciendo la misma tarea en una sola unión. Hoy en día quiero decir que siempre hemos sido los mismos, que hemos caminado por el mismo camino de entendimiento y sentir de corazón. Que dejaron nuestros padres y abuelos, que somos los mismos, que hemos sudado, que nos hemos empolvado, que nos hemos cansado por obtener un servicio de agua en nuestra casa. Pero todo esto lo dejamos a un lado, porque seguimos trabajando, seguimos pagando como un deber de servicio domiciliario, porque nadie hace solo las cosas. Las cosas se hacen con el apoyo de todos. Quiero seguir recordando el trabajo que realizó esta directiva con el apoyo del padre Alfredo Arreola, quien algunas veces nos pasaba la notaría a platicar acuerdos de trabajo de este proyecto, que era el asunto de la bomba para bombear el agua potable o Jodiagua. Que descanse en paz, no lo olvidamos. Todo lo que hizo por nosotros, Dios lo haya premiado en el cielo. Y esté al lado de San Bartolomé Apóstol, patrono de todos nosotros. Continuamos con esta tradición que es historia. En esta junta directiva, se obtuvieron gestiones importantes que tuvieron también logros y beneficios para el sistema de bombeo. Lo que fue título de concesión número 04-MCH-106192-18-HOGE97 para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales por un volumen de 110.376 metros cúbicos anuales. En los términos de este título, Morelia Michoacán, 26 de noviembre de 1997, entrega, el gerente estatal, firma de recibido, el señor Tegurzi Ponciano Albino. Todo este título de concesión, asignación, que es integrado por cinco hojas oleadas. En la cuarta se encuentra la descripción del proyecto de obra ya realizada por la primera junta directiva. que se toman las consideraciones de aprobación para la concesión de este lugar, de este lugar, Ojo de Agua, para el uso de aprovechamiento a los usuarios del servicio del sistema de bombeo, usando una bomba eléctrica tefásica de 30PHP, marca W Arnim. también trabajó de esta misma directiva, también el mismo directiva apoyó al padre Alfredo Arriola a este proyecto. Continuamos con la cuarta y última mesa directiva de este evento. Señoras y señores, usuarias y usuarios de este servicio de agua potable, Ojo de Agua, con el respeto que tengo para todos ustedes, comparezco ante esta comunidad usuaria para dar cumplimiento a un deber de lo que indica el acta de acuerdos de Asamblea General convocada y llevada a cabo el día domingo a las 13.30 horas de fecha 24 de febrero del año 2019 en los corredores de la tenencia de esta comunidad. El 23 de septiembre del año 2018, vi mi primer informe en que esa fecha no era obligado, solamente pensando en una nueva era y en la honestidad de un servicio voluntario. manifesté que no me siento ni comulgo en la mesa de las mentiras. Por esta razón estoy frente a ustedes de un solo perfil, sin cambiar mi color de cara y que me he acomodado en el lugar de amigo, compañero y servidor de todos ustedes. Es que la desconfianza que guardan en esta junta directiva no me preocupa, porque no hay nada indebido de que apenarme. No hay preocupación por un cierto valor que llevo en mi persona. Ese valor que me hace sentir tranquilo, de Dios y en mi mismo, en la honestidad que me lleva a una misión cumplida. La interrupción del bombeo de los días de fecha, 30 de enero a 12 de febrero del año 2019, lo que se aprueba, seis días sin servicio para Colonia Ojo de Agua y seis días para Colonia Centro, menos cuatro días que hubo de espacios de fecha de pago a fecha de reinstalación, por la Comisión Federal de Electricidad. Fue una falla que todos resentimos y que tenemos que entender. Y esto tenía que pasar, porque con fecha 23 de septiembre, terminando el informe, hubo protestas por cinco señoras, parte de ellas esposas de usuarios, en regatear la tarifa vigente de 100 pesos mensuales por el servicio de agua de fecha 28 de enero a agosto del año 2018, que hubo manipulación entre sí para que muchos usuarios no pagaran hasta bajar la tarifa a 50 pesos por mes. Y esa tarifa se estuvo cobrando en el 2017, cuando se pagaban 2.600 pesos por energía eléctrica. Pero en enero de 2018, incrementó y ese recibo a pagar fue de 7.735 pesos. razón de aumentar esa tarifa que no continúo. La Junta Directiva no está para entrar en confrontaciones con nadie. Solamente dialogamos, no peleamos. Ese día, tomé el lugar del moderador, tomé el micrófono y me desplacé en la parte central para que expresaran sus inconformidades. Se sumaron la mayor parte de usuarios de Ojo de Agua que seguían diciendo 50 pesos, 50 pesos. Para calmar la agitación de dichas personas, hizo uso de la palabra la secretaria diciendo vamos a bajar el 30% que es la tarifa actual, pero que muchos siguen sin cubrir sus mensualidades. También quiero recordar que en viva voz dije señoras y señores, usuarios, con gusto he servido en este sistema de bombeo, pero deseo pedir hagan una nueva elección para una nueva Junta Directiva. Usé estas palabras porque así lo había manifestado la secretaria y el tesorero. De momento se escucharon las voces es decir, no tenemos tiempo porque tenemos trabajo. Sigan ustedes que se comprometieron. Cuatro meses después, las mismas personas que pedían la remoción de la Junta Directiva por falta de responsabilidad en la interrupción del servicio, por lo que esta interrupción fue por bajar las cuchillas del transformador del sistema de bombeo por falta de no cubrir el recibo de ese mes. y que debemos de aceptar que eso quedó pronosticado desde esa fecha que sin referirme a ese incidente en una parte del informe dije que el tiempo tiene su tiempo y que esto es como cuando el sistema monetario baja las tasas de interés hay inflación. Por lo que creo que no se cometió ninguna falta como se echó a andar ese comunicado. porque no se hizo intencionalmente hubo un cierto motivo esta Junta Directiva siempre ha actuado con sensatez templanza y moderación tampoco ese caso ha sido el único han pasado muchos más anteriores que también han sido de interrupción de servicio estos incidentes siempre han sido comunes por motivos de ese gran padecimiento de morosidad en los pagos de servicio por algunos usuarios padecimiento que afecta gravemente a este sistema siempre ha habido crisis económica lo que no ha habido es un mago que resuelva las cosas sin molestar a nadie por lo que aclaro no tener ningún problema de conciencia no dudo que van a seguir echando culpas pero no voy a romper relación amistosa con ningún usuario si alguien no me saluda en la calle es porque solamente no le caigo bien y no pasa nada después de esta reunión que usuarios del 11 de junio de 1917 perdón del 11 de junio de 2017 donde por una minilidad se ratificó el nombramiento de esta junta directiva que algunos no lo sabían así es como empezamos a trabajar después de esta elección afirmativa se convocó a otra asamblea en el domicilio del señor Adán Doroteo Solís donde hubo una propuesta que fue aprobada de que las asambleas fueran en los patios de la tenencia prometí que la próxima allá sería solicité el permiso que fue concedido en esa reunión no hubo orden del día solamente se trató de asunto del transformador dañado por una despaga de una tormenta eléctrica que cayó en el transformador la reparación salía en 23 mil pesos o 25 mil pesos uno nuevo dando a cambio el dañado o el quemado se aprobó por asamblea que fuera el nuevo nuestro plan de trabajo fue unir las dos partes de usuarios que se veía como un divisionismo porque había dos mandos cada mando era despachador de su propia oficina nos entregaron listas incompletas en hojas simples borrosas que hasta el día de hoy no se han podido reglamentar no se ha podido reglamentar un padrón con derecho o no derecho voy a pedir a esta asamblea levantar la mano para probar en hacer una visita domiciliaria en aquellas personas que no están enlistadas en la relación de usuarios para que tomen pertenencia en la unión no perseguimos investigaciones de tiempos pasados más bien buscamos acciones de derechos y deberes como usuarios si me hacen favor que hagamos la investigación levanten su mano levanten su mano por favor a ver dónde nos botan más no 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 podemos quedarnos aislados Es preciso Hoy como siempre Hacer juntos el trabajo Para que las tareas sean menos pesadas Esto lo hemos empezado A trabajar juntos Y unidos en una sola unión Sin grupo Ojo de Agua Y Centro Solamente con las mismas reglas anteriores De servicio de bombeo De un día Ojo de Agua Y otro día Centro También Tienen derecho Hacer propuestas Para el servicio de bombear el agua En caso que haya inquietudes En este servicio El requisito es Responsable Al servicio A las dos partes No hacer actividades Que afecten al sistema Ni a la junta directiva Porque somos los mismos Que seguimos los mismos rastros De un solo camino En un solo sentido Somos los mismos Con mentes sanas Que pueden llevar Una forma real Y forma normal Aunque varias veces En el camino No cuadran Tanto en los usuarios Como en los directivos Pero debe de haber Un respeto igualitario No hay ninguna No hay ninguna tormenta En el servicio De lo contrario Hay mucho ánimo Hemos Hemos curado El mal Que había en el transformador De año por año Y de recaídas Y recaídas Constantes Hemos realizado Reparaciones de red Se han comprado Se han comprado Algunas válvulas Que tengan más duración Que ya Que ya no sean De baja calidad Igualmente Las tapas de los registros Que cubren las mismas válvulas Se han cambiado Se ha cambiado Un tramo de red Que hay en la calle nueva Frente a la tenencia Que ese tramo Era de más De 60 metros Donde solamente Había tomas De una familia Y tres usuarios Ajenos A esa familia Se hicieron Dos registros Con colecciones De tomas Para próximos Servicios De usuarios De esa calle Con válvulas Para regular El agua De esa tubería Se pagaron Cinco personas Para desenterrar Esa tubería Ya deteriorada En la parte baja Y enterrar Y enterrar Tubería nueva Se pagó Mano de obra Del señor Adán Doroteo Y su ayudante Por la realización De tubería Y válvulas Que se le pagaron Por tres Registros A otras personas Por hacerlas Informe monetario Fecha Fecha Se lleva su anotación De fecha Poli Registro general De causantes Artículo comprado Cliente Y Costo total De cada artículo Es un total De dieciséis De dieciséis Notas Ustedes Pueden decir Si les doy Nota por nota O nada más Les doy La suma general Si quiere Si quiere Nota por nota Hay fechas Ya les dije Hay número De folios Hay número De registro General De causantes Está el artículo De lo que se compró Está quien lo compró Y está la suma total Tiene la palabra Señores Si quieren que la Lean Nota por nota Vemos que nos vamos A tardar Un poquito Y si no Les doy La suma total ¿Cómo? Bueno Son dieciséis notas La mayoría Se compraron En 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 tuberías hidráulicas Que se encuentra Acá por la Colonia de la Morita Nada más Les voy a dar La primera nota Su número De folio De esa De esa De ese lugar Número de folio 14 1810 Registro Federal De causantes DHS DHS 0 0 0 0 828 RL6 El que Consumió Fue el señor Adán Baroteo Con un total De diecinueve mil Veintisiete pesos Con Aventa y ocho centavos Todo lo relacionado A lo que es el A lo que fue este La instalación del tramo Válvula nueva Este Andados Para las Las tomas Que de allí están Preparadas En los registros Este Tapas de registros Y Y todo lo que se llevó allí Tramos de tubo Más aparte El 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 trabajo Que hicieron Las personas Que estuvieron Trabajando allí Eso ya es Otra cuenta Este Pasamos A lo que A lo que son los Los ingresos Por Por sus pagos De servicio Mensuales En enero Cubrieron Su servicio Ciento Catorce Personas Se suma Un total De siete mil Novecientos ochenta Pesos Pago de energía Eléctrica Tres mil Setecientos Setenta y ocho Pesos Pago de De Confeo Tres mil Doscientos Pesos Queda Queda como Remanente O como Sobrante Lo que queramos Como queramos Decirlo Mil Dos Pesos Eso fue en el mes De enero En febrero Pagaron Pagaron Ciento Once Personas Sumó Siete mil Setecientos En marzo Siete mil Dos En marzo Ciento Tres Personas Fueron Las que Pagaron Su servicio Suma Siete mil Doscientos Diez Pesos Pago de Energía Eléctrica Cuatro mil Ciento Veinti Pesos Bombeo Tres mil Doscientos Pesos Hay un sobrante De Ciento Once Pesos Abril Pagan Noventa y seis Personas Suma Seis mil Setecientos Veinti Pesos Pago De Energía Eléctrica Cuatro mil Doscientos Noventa y dos Pesos Pago De Bombeo Tres mil Doscientos Pesos Allí ya Hubo adeudo Porque no se Cubrió El pago De energía Eléctrica En el bombeo Allí ya Hubo Un adeudo De Setecientos Setenta Setenta y dos Pesos Mayo Pagan Ochenta y dos Personas Suma Suma Cinco mil Setecientos Cuarenta Pesos Recibo De energía Eléctrica Cuatro mil Setecientos Sesenta y ocho Pesos Bombeo Tres mil Doscientos Pesos Allí hay otro Deto De Dos mil Doscientos Veintiocho Pesos Junio Pagan Su servicio Nada más Sesenta Personas Suma Cuatro mil Doscientos Pesos Pago De energía Eléctrica Cuatro mil Doscientos Veinticinco Pesos Que no cubrió Ni el recibo De energía Eléctrica Bombeo Tres mil Doscientos Pesos Hay otro Adeudo De Tres mil Doscientos Veinticinco Pesos Estos Adeudos Tomándolos En los sobrantes Estos Adeudos Tomando Los dineros Que iban Que iban quedando Como remanente Tomando Lo que iban Quedando La deuda Era De Seis mil Doscientos Veinticinco Pesos Menos Dos mil Trescientos Un Pesos Que era Lo que iba Iba quedando De fondo Restando Seis mil Doscientos Veinticinco Restando De Dos mil Trescientos Un Pesos Queda Queda Una deuda De Tres mil Nuevecientos Veinticuatro Pesos Y digo Que es deuda Porque en el acta Que Voy a leer Ahorita Enseguida Allí dice Que el agua Paga su agua ¿Qué quiere decir? El otro día Había una persona Que decía Es que usted Tiene la culpa Que no pago el agua Porque yo Usted me acaba De dar Me acaba De autorizar Una toma Y tiene Cinco mil pesos Efectivamente Es verdad Lo que decía La señora Lo que no es Lo que no es Así Es tomar Dinero De una toma De agua Para cubrir El servicio Que cada uno Tenemos Por eso Allí dice Que el agua Paga su agua Entonces Por eso Es lo que me atrevo A decir Que esta Tema El servicio De agua Que pagamos Mensualmente Se lo debe A lo que hay En fondo Por Algunas tomas De agua Por unas Como tres tomas De agua Que hay Le estamos Demiendo A esas tomas De agua Después Hay treinta Y un personas Que no han sacado Su tarjeta Anual Para sus pagos De servicios De agua Quiere decir Que son personas Que todavía Tienen Adéudas Adéudas Anteriores No solamente De este año Lo siguen Teniendo Anteriores Más Catorce Personas Atrasadas Con cuatro Y seis Más Más Es motivo Que nos estamos Enteudando Es motivo De que Debemos De todos Empezando Desde la mesa Directiva A cubrir Nuestro servicio De agua Porque nosotros Como directiva También Pagamos El agua Pagamos El servicio De agua El que seamos Personas De un servicio Voluntario Eso es otra cosa El servicio Es otra cosa Ya me lo terminamos Nada más Voy a leer Lo que Reza Es acta De asamblea Es acta De asamblea Fue llevada Ante un notario Público El notario Público Nos hizo Favor De Protocolizarla ¿Con qué Fin se hizo? Con el Fin De Llevar Más Este En un mejor Lineamiento El servicio De agua Y dice Notaria Pública Notario Titular Escritura Pública Número Número 3.619 Volumen Número 52 En Ciudad Hidado Michoacán Ciento las 17 horas Con 35 minutos Del día Del día 15 de marzo Del año 2019 Yo Licenciado Manuel Navarro Mendoza Notario Público Número 46 En el Estado En ejercicio Y con Residencia En esta Ciudad Hago Constar Que Ante Mí Compareció El Señor Abel Isidro Pérez En su Carácter De Presidente De Mesa Directiva De La Unión De Usuarios Del Ojo De Agua De San Bartolo Y Presenta Para Su Protagonización El Acta De Asamblea General Extraordinaria De La Unión De Usuarios Del Ojo De Agua De San Bartolo La Cual Tengua A La Vista Y Misma Que Se Transcribe Literalmente A Continuación Acta Protocolizada Acta De Asamblea En Ciudad Hidalgo Michoacán Ciento Las Trece Horas Del Día Domingo Veinticuatro De Febrero Del Año Dos Y Diecinueve Se Reunieron En Las Instalaciones De La Tenencia De San Bartolo Cuitareo Los Integrantes De La Unión De Usuarios De Ojo De Agua De San Bartolo Cuitareo A Fin De Llevar A Cabo Asamblea General Extraordinaria Conforme A Convocatoria Emitida Por La Mesa Directiva De Esta Unión De Usuarios Llegada La Hora Se Procede A Dar Lectura A La Orden Del Día Según Notificación Que Por Escrito Se Realizó A Los Integrantes De La Unión De Usuarios Es La Siguiente Aquí están El Pase De Lista Los Puntos Que Se Aprobaron Y Todo Eso Aprobación Del Procedimiento Para La Renovación De La Mesa Directiva Una Vez Llegada La Hora De Por Lo Que Se Procede A Esperar Treinta Minutos Para La Segunda Convocatoria Una Vez Transcurrido Los Treinta Minutos De La Segunda Convocatoria Se Procede Al Desahogo De Los Puntos De La Orden Del Día En Los Siguientes Términos Se Hacienda La Asistencia De 55 Usuarios Presentes Por Lo Que Se Lleva A Cabo La Presente Asamblea Para Desahogo De Del Segundo Punto De Orden Del Día La Licenciada Nola Patricia Sanudio Olivares Presenta A La Asamblea Por Escrito El Proyecto Del Manual Para La Recuperación De Los Cuotas De Los Usuarios Morosos De Rojo De Agua De San Bartolo Cuitarego El Cual Una Vez Reído Explicado Y Discutido Se Acuerda En Su Totalidad Con Unidad De Los Asistentes Se Transcribe En Este Acta Dicho Manual En Términos Dispuestos Por Los Artículos Y Párrafos Primer Segundo Y Tercero Y Es Una Serie De Párrafos De Artículos También Y Aquí También Entran Los Artículos De La Ley Agraria Entran Los Artículos Que Son Propios De La Constitución De Gitana Que Todos Estamos Bajo Las Ordenes De Estos Artículos Entran Los Artículos De La Comisión Nacional Del Agua Y Entran Los Artículos De La Procuraduría Agraria Dice Extraordinaria La Reunión Usuarios Del Agua Potable De Rojo De Agua De San Bartolo Cuitareo Presente Presente Del Manual Para La Recuperación De Las Tarifas De Agua Potable Y Otras Prestaciones De La Unión De Usuarios Del Agua Potable Del Ojo De Agua De Zabatolo Quitareo Municipio De Ciudad Michoacán De Ocampo Exposiciones De Motivo El Artículo 4 Constitucional Párrafo Sexto Señala Que Toda Persona Tiene Derecho Al Acceso Y Disposición Y Saneamiento De Agua Para Consumo Personal Y Doméstico En Forma Suficiente Salubre Aceptable Y Esequible Y Que El Estado Organizará Este Derecho A La Ley De Generar Las Bases Apoyos Y Modibilidades Para El Caso Bueno Después Nos vamos A lo que Es En su Artículo 2 Párrafo 3 Artículo 2 Párrafo 3 Respecta La Conciencia De La Identidad De Los Pueblos Y Comunidades Indígenas Que Son Aquellos Que Forman Una Unidad Social Económica Y Cultural Sentada En Un Territorio Y Que Reconocen Autoridades Propias De Cuerdos Con Sus Costumbres ¿Eso Que Quiere Decir? Para Mí Quiere Decir Que Todo Grupo Que Toda Asociación Como Esta Debemos De Tener Unidad Debemos De Tener Este Acuerdos Que Nos Que Nos Lleven A Un Bien De Nosotros Mimos Y Así Es Como El Gobierno Nos Va A Reconocer Como Pueblos Como Comunidad Indígena Pero Si No Hay Unidad El Gobierno No Nos Toma En Cuenta Ningún Gobierno Nos Va A Tomar En Cuenta Aún Sabiendo Que Vivimos Peleándonos Cada Rato Jamás Menos Yo recuerdo Que Esta Comunidad Bueno Es Historia Y No Se Va A A Venter Nadie Pero Yo Recuerdo Que Esta Comunidad Cuando Yo Estuve Como Suplente A La Cajatura De Tenencia Los Ministerios Públicos Y Demás Autoridades Nos Decían Hagan Algo Por Su Gente Es Que Aquí Puro Chisme Llega Y La La Verdad Para Un Ministerio Público O Otra Otras Personalidades Que Tienen Otros Tiempos Tienen Sus Tiempos Para Tentar Otras Cosas Pues Les Quitamos El Tiempo En Un Chisme Y Es Que La Verdad No Lo Han Dicho No Lo Han Señal Pero Vamos A Tratar De De Echarle Ganas Después Dice Con La Finalidad De Que No Se Vuelva A Presentar Dicho Problema En Una Asamblea Extraordinaria De Usuarios Convocadas Con De Fecha 17 De Febrero Del Año En Curso 2019 Realizada El 24 De Febrero De 2019 Se Aprueba El Presente Manual Para La Recuperación De Las Tarifas De Agua Potable Y Otras Prestaciones De La Unión De Usuarios Del Agua Potable Y Ojo De Agua De San Bartol Gutareo Municipio Y Michoacán De Ocampo El Que Deberá Ser Aplicado Por La Artículos Los Siguientes Términos Artículo Primero Identificación De Los Usuarios Del Sistema Uno La Mesa Directiva De La Unión De Usuarios Realizará Cada Més El Análisis De La Documentación En Que Se Asienta El Pago De Las Tarifas Por Concepto Del Agua Potable Que Realizará Una Lista De Usuarios Que Se En Encuentren En Las Siguientes Categorías E Usuarios Que Realicen El Pago Anticipado De La Tarifa Del Agua Potable Usuarios Que Realicen El Pago De La Tarifa Del Agua Potable En Tiempo F Usuarios Que Se En Mora De Pago De La Tarifa Del Agua Potable En Un Periodo Superior De Tres Veces Dos Se Fijará En La Oficina De La Tenencia La Lista De Los Usuarios Que Se Rubinquen En El Inciso C De Este Artículo El Primer Domingo De Cada Mes Por Eso Esto Que Se Ha Hecho Esto Ha Hido Trabajo De La Secretaria De Hacer Las Vistas De Poner En Cartulina Las Vistas Y Pegarlas En La Tendencia Porque Aquí Está Escrito Y Esto Lo Aprobó El Notario Público Y Esto Primeramente Él Con la Capacidad Que Tiene De Notario No Me Protocolizó Esto Nada Más Porque Haya Tenido Suerte De Que Me Hiciera Este Trabajo El Primero Tuvo Que Analizar Que Es Lo Que Decía Esta Hoja Que Es Lo Que Decía Esta Acta Entonces Por Eso Que No Nos Parezca Mal O Si Un Día Yo También Aparezco En Esa Lista Pues No Debo De Ponerme Mal Porque Así Está Escrito Y Las Leyes Son Para Respetarlas También Dice También Dice Aquí Que Las Personas Que Tengan Adrero Por Tres Meses Se Les Va A Cerrar Un Poco La Llave Y Cuando Pase De Seis Meses Se Les Va A Cortar Su Servicio De Agua Y Para Esto La Dirección De Seguridad Pública Está Obligada Apoyarnos Para Evitar Conflictos Con Los Usuarios Está Obligada La Dirección De Seguridad Pública Aquí Lo Menciona Aquí Lo Menciona En Esta Hoja Notarial Y Él Tiene Obligación De Apoyarnos Cuando Se Vaya Hacer El Corte De Una Toma Voy a La Última Poca Para Concluir Dice Por Por Mismo Derecho Que Dice No No Con El Mismo Derecho Que Ejercito Manifiestándome Conforme a Lo Anor Ratico Lo Que Ratifica En Todas Y Cada Una De Sus Partes Firmando Para Constancia En Mi Oficio Público El Día De Su Fecha Doy Fe Ciudad De Michoacán A 15 De Marzo Del An 2019 Pública Pública A Ve Son Pérez Ante Mi Rúdica Y El Seño De Autorización De Rancadera Pública Número 46 Licenciado Manuel Navarro Mendoza Número Profesional O Será De Su Un Número Que dice N A M M 71 03 03 R 79 Dice Autorización El Día De Hoy 15 De Marzo Del Año 2019 Yo Licenciado Manuel Navarro Mendoza Notario Público Número 46 En El Estado En ejercicio Con Presidencia En Este Lugar En Avenida Benito Juárez Número 76 Actualizó En Forma Definitiva El Presente Instrumento Encontrándose Exenta Por Concepto De Impuestos Y Derechos Habiéndose Pedido Un Primer Testimonio Primer En Orden A Solicitud Del Señor A Medicino Pérez Doy Fe Ciudad Y Dado Michoacán A 15 De Marzo Del Año 2019 Firma Y Sella Notario Público Número 46 Esto Es Solamente Una Copia El Acta Original La Ten Con Mi Propiedad Esa Acta El Día Que Ustedes Tomen Parte De Esta Junta Directiva Se Las Voy A Entregar Les Voy A Entregar Todo Lo Que Lo Que A Pruebe Para Seguir Este Un Lineamiento Cuando Nosotros Integramos No Recibimos Nada El Día De Hoy Estas Cosas Se Necesita Tenernas En un Archivo Necesitamos También Tener Una Oficinita Aunque Sea Chiquita Necesitamos También Tener Una Bicicleta Para Donde Monté El Agua Para Que Se Trabal De Máquico Monté El Agua O Cualquier Cosa Que Sea Necesario Y Así Sucesivamente Y Y Acordando Esto Y Vamos A Vamos Aquí A Tomar Un 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 Fueron resultados. Decidimos proteger transformador a toda costa, gestionar para que fueran resultados, para proteger toda la descarga eléctrica que ya fueron resultados aprobados, sin ningún daño durante toda esta temporada de aguas. Ya van dos temporadas de agua que el transformador no ha sufrido daños y nos hemos ahorrado gastos extraordinarios. Todo se puede cuando hay voluntad de todos. Y todo es justo cuando se trata de aprobar buena idea para no permitir que éste siga cayendo en una ruina. Las cosas no son de prisa. El tiempo tiene su tiempo. También quiero decirles que como persona, este es mi deseo de ser amigo de todos, de mantener la serenidad y la paciencia, porque la honestidad, el servicio y el respeto es suficiente para dar crédito a lo que siempre ha sido sinónimo de confianza en las personas y en las cosas. Beneficiéndonos a todos sin perjudicar a nadie. Enhorabuena para todos, para todas y todos. Muchas gracias. 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 el problema que es, hoy aquí la señora Bel, mi tío, mi tía, saben lo que es desencobrar, saben que no es fácil mantener un sistema, saben que es complicado con los usuarios, saben la necesidad que hay realmente en el sistema. El señor Ponciano, que no está aquí presente, obviamente pues también participó conmigo en muchas de las actividades, sobre todo para se mover el agua. Y realmente fue algo muy simbólico, no había realmente un pago. Era una compensación de apenas 500 pesos mensuales. Obviamente se incrementó de 20 a mil pesos, que de alguna manera, bueno, hay un poquito más, pero sabemos que realmente, pues realmente así, todo es con la intención únicamente de ser un servicio social. No verlo más allá de algo distinto, diferente. Aquí está la oportunidad, está nuevamente del trabajo realizado, está nuevamente de lo que se hizo en el equipo. Y miren, cuando yo estuve presente, se hizo el cambio de la bomba, se iba a haber iniciado una bomba de 30 caballos. En ese entonces, ya veníamos viendo las situaciones que va incrementándose mucho la energía eléctrica, como tú, obviamente, por el cual, aprovechando el momento que ya estaba en la tenencia, pues se adquirió el equipo de bombeo. Fue un equipo de bombeo que se adquirió a través del ayuntamiento. Y que aquí se den una copia de la factura. Aquí está, miren. Es una copia de la factura del equipo de bombeo actual. Dice, municipio de Hidalgo, Michoacán, el día 7 de octubre de 2008. Hace aproximadamente, estamos hablando de 11 años. Pues, obviamente, este equipo de bombeo dice, adquisición e instalación de bomba sumergible, modelo, obviamente, para la referencia, acero inoxidable, acero inoxidable, sin motor, y abajo dice, motor sumergible, 20 caballos de fuerza, marca Altamira, así como piezas especiales para su correcta operación. Costo total, está abajo, 85.493.30 centavos. Esto fue lo que costó el actual equipo de bombeo que tenemos. Porque, obviamente, estábamos viendo que, ya no era insostenible, como estuvimos ahorita también, ya no está siendo sostenible el sistema de bombeo. Pero hay que ver, a veces, el origen del origen. A veces, oprimos a los conflictuarios. A veces, no es enalar, a veces, no es decir. Porque hay que ver las cosas que, ahora, empezamos a eliminar. Estamos juntos en una situación social, que, obviamente, es un sistema de bombeo. Y, realmente, aquí el asunto es, como comentaba aquí, te voy a ver, ver de una manera clara y transparente. Entonces, aquí tengo los recibos que me firmó Don Ponciano, por 500 pesos, que me firmó Aburrio, que me trabajó, Aburrio con nosotros un tiempo, por 10 mil pesos, que, obviamente, era lo que nos íbamos pagando de mensualmente. Entonces, cobrábamos 40 pesos, que, de alguna manera, se entendía que era algo razonable, que únicamente abastecíamos para pagar el puro servicio de energía y el pago únicamente de que bombeaba el agua, que era algo, pues, muy modesto, muy simbólico por el entendido, pues, de que era algo social, que era algo que, obviamente, pues, tratar de menos afectar a los usuarios. Cuando, obviamente, se adquirió este equipo de bombeo, pues, solamente a nadie se le pidió un promedio de mil pesos para encontrar un equipo de bombeo. Fue una gestión que se hizo a través de la tenencia y, obviamente, se facilitó que en ese momento, pues, estaba en ese lugar. Yo dije, bueno, necesitamos el equipo de bombeo, vamos a adquirirlo porque es para bien de la sociedad de aquí de San Bartolí y lo adquirimos de esa manera. Y, como bien comenta, también de aquí, ya va bien. Miren, aquí, por ejemplo, hay una solicitud con Luis Obrador Correa, donde dice para solicitar el apoyo económico por la cantidad de 13 mil pesos para reparar el arrancador automático a tensión reducida para 30 caballos de 440 con interruptor termomagnético del motor de una bomba. ¿Qué es lo que pasaba? Que, obviamente, de alguna manera, esto venía afectando el motor de la parta rayo. Que, de alguna manera, afectábamos el sistema de bombeo de esa manera eléctrica. Ahora, a lo que voy a hacer es lo siguiente. Veo que hay problemas económicos. Veo que las cosas no estaban funcionando ya como se esperaba funcionar, a pesar de que casi se duplicó el costo, obviamente, de lo que veníamos cobrando antes. Cuando yo en ese entonces permanecía con el ángeles, que no me deja de mentir, en total éramos 128 usuarios. Aquí están las listas. De esos 128 usuarios, estoy hablando del año 2012, que, obviamente, estamos en referencia a que ya han sido siete años. Lo que voy a pasar es una quinta horita para que vean los costos de energía. Y lo que acabo de mencionar aquí en el cabrón, es cierto, ahí va a aparecer el 2009 de lo que se estaba pagando o lo que se pagó, por así decirlo. Pero también tiene el 2008. Y el asunto aquí es no decir yo soy mejor que aquel o soy peor que aquel. No. El asunto es tratar de resolver el problema de origen. Porque, obviamente, no queremos quedarnos nariz sin agua. Esa es la verdad. Ya resolvimos varios problemas de manera operativas como fue el cambio del equipo del bombero. Y, la verdad, que fue casi una imposición haber cambiado porque muchos no querían. Comunidades como San Matías siguen consumiendo con su mismo sistema de bombeo antiguo que son tazones donde pagan 14 mil pesos de luz cada mes. Esa es una realidad. si alguien tiene en San Matías pregúntale cuánto pagan energía y pagan 14 mil pesos por mes. Y aquí, obviamente, cada vez como que va siendo más gradual. Cada vez vamos incrementando más ese costo y, de alguna manera, cuál es el origen de esa incrementación. También tengo aquí un kit para... Lo voy a dejar aquí a la mesa delictiva. Este es un kit que, obviamente, fue para verificar la calidad de cloro. A veces, a veces, estar en el agua con muy fuerte cloro para que lo tenga presente aquí de esta manera y sepan verificar lejos de otras cuestiones es ver la calidad del servicio que se da. O sea, la cuestión económica todo lo demás es parte del sistema. Pero necesitamos ver también la calidad y, obviamente, cómo llega el agua a la casa. De alguna manera, pues, estar presente porque muchas veces conseguimos el agua para beber de esa manera. Y, en ocasiones, obviamente, pues, afectaría el hecho de no tener ese cuidado. De otra, no sé, la verdad, que inmovie el agua pero ver ese cuidado realmente de verificar la dosificación que vienen ellos a implementar. Ver la calidad también de agua. Antes, vamos a hacer las realizaciones como es como es limpiar el tanque de almacenamiento. Cae mucha raíz de la parte de donde nace a la parte donde se almacena. Y, de alguna manera, también eso es sano. la bomba sumergible, el motor sumergible no requiere ningún tipo de mantenimiento puesto que van abajo. Esas cosas obviamente ya han una vez instaladas, ahora no saben las instaladas, ya no hay nada que hacerles porque ya son así. Y, entonces, solo tengo pensión de poner actualmente cerca de los 11 años que hasta de hoy nos ha funcionado. Este kit que les comento aquí viene los de SACPA deben de decirle cuál es la cantidad que debe de estar. Si en donde está en el primer círculo es mucho cloro, si está en la parte de abajo es poco cloro, debe de estar de alguna manera intermedia. Entonces, esa parte ustedes sí la pueden realizar, es una parte operativa de que bombea el agua y es una parte bien importante que deben de cuidar. No pueden nada más bombear por bombear. es una parte bien importante. Cuidar también los niveles del agua. A veces es importante que quien bombe el agua tenga esa capacidad porque obviamente como es una bomba sumergible no puede permanecer mucho tiempo sin el agua. Son muchas situaciones que obviamente se deben de hacer y yo por eso agradezco aquí al señor Ángeles, don Ponciano que de esa manera obviamente permanecieron tanto tiempo apoyándome. De verdad, muchas gracias señor Ángeles. Adán también lo sabe, muchas veces participó con nosotros. Miren, esta hojita que les acabo de mencionar, acabo de decir una vez exactamente en mi joven, hay que manejarlo con transparencia y honestidad. Es bien importante. Ahorita veo que hay números rojos, pero en el año 2018, aquí en la parte de arriba, en la parte superior de arriba hacia la B, ese es un comprobante de Comisión Federal de Electricidad. Ese día en el año 2018 se pagó un total de 7.735 pesos, un recimo muy caro. en el mes de febrero no se pagó nada, ahí no llegó recibo de luz. Por eso aparece en ceros se vacacionaron todos. Vamos desde abajo para arriba, ya que en la parte de abajo, estamos en la parte de abajo, entonces ahí, en el mes de enero se pagaron 7.735 pesos, en el mes de febrero que no se pagó nada. ¿Están todos ahí? Están cero pesos. En el mes de abril, en el mes de marzo, perdón, se pagó nada más 828 pesos. ¿Qué pasó aquí? Fue algo muy sencillo. Comisión Federal se equivocó, eso la verdad, el muchacho cometió un error que no midió la facturación y elevó el costo. Si ustedes ven, en la parte de acá, que no es la ciudad de enero, ese es el 2017, son los que están pagando. Si ustedes ven, son los recibos de 2.000, 2.200, 2.967, 2.207 pesos. Es un promedio que se venía pagando siempre. Por eso, 40 pesos alcanzaban, porque éramos 128 usuarios en promedio, algunos pagaban 20 pesos que no, y listaban al agua y de alguna manera como se van pagando apenas a Navarras. Entonces, ¿qué pasó aquí en el 2008? Aquí viene la parte importante, que en enero se incrementa la luz a 735 pesos, únicamente ese puro mes. el mes de febrero no se paga nada, comisión no factura por esa roquería. Y en el mes de marzo únicamente nos hace un ajuste de 828 pesos. En esa parte fue cuando a todos se nos incrementó el costo de 100 pesos. Si recuerdan, todos pagamos 100 pesos que estábamos inconformes. Ahora bien, en el mes de abril llegó el recibo de 2.928, en el mes de mayo de 3.170. En el mes de junio vamos a salir con nuestras manos en la parte de abril. En el mes de junio 3.128, mes de julio 3.001 pesos, mes de agosto 3.720 pesos, mes de septiembre 3.907 pesos, mes de octubre 4.085 pesos, mes de noviembre 2.800, mes de diciembre 3.410 pesos. La parte que está arrañada de la parte de este lado, la parte inferior, eso le constataba el señor y señor a ver, los pagos que hicieron en el 2009. Eso aquí está. Y la parte que les acabo de mencionar es la parte que estamos en el 2008, donde realmente hubo la situación de confundirnos, de por qué me incrementan la luz, se venían pagando poco y por qué mucho dinero. Pero aquí, volviendo a los dineros, si hacemos una suma de todo el año 2008, únicamente se le está pagando a comisión la cantidad de 39.712 pesos. Es el total de lo que se le pagó en todo el año a comisión federal. si en la parte más de abajo dice un total de 39.712 pesos. En la parte de abajo yo supongo con esa intención de un total de 93.000 pesos. ¿De dónde están los 93.000 pesos? Deduzco que como dice el promedio están pagando 100 usuarios. El promedio son 100 usuarios. De esos 100 usuarios de a 100 pesos en los primeros tres meses que pagamos no sé cuánto meses fueron 100 pesos pero ¿cinco meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Los que pagamos. Entonces vamos a vamos a ver los 100 usuarios. No vamos a somos más pero sabemos que ya 37 no paga y que puede ser que sí exista. Si nosotros nos ponemos 228 puede ser porque ya somos más de 100 o por menos 150 pesos. Entonces ¿cuántos meses? Aquí en esos en el mes de enero en marzo únicamente la comisión se les pagó un total de 8.573 pesos. únicamente por eso nada más para hacer una aclaración que la mayoría no pagó 100 pesos y están las cuentas comenzando por decir a la parte de hay 3 personas que deben año tras año que no lo han pagado. Un día decía la señora bajo la reunión que con qué se iba a pagar la licenciada porque todos los los niños ya saben pero ella decía simplemente así siendo así que ella ni paga el agua y esto está muy claro como está diciendo él pero no todos pagaron los 100 pesos están las personas anotadas las que pagaron sus 100 pesos y hasta qué mes que quede claro eso nuevamente que la atención no es concluar no es a ver se nos se firmar no no es aclarar las cosas cómo está sucediendo la comisión está pagando desde 2008 39.712 pesos si 100 usuarios si estamos pagando por así decirlo estamos pagando y si yo deduzco que en 3 meses se pagaron 30 mil pesos de 100 100 por 100 dólares por 100 son 10 mil pesos por 3 meses son 30 mil y si la comisión está pagando únicamente 808 mil y esos 63 pesos en esos 3 meses hay una diferencia de 21 mil 437 pesos es por lógica tú le deduzes es sencillo los otros meses obviamente los 9 meses ya pagamos 70 pesos y si estamos pagando 100 usuarios son 7 mil pesos como acaba de seleccionar el promedio de lo que se está recaudando en el 2018 por eso yo no deduzco probablemente si multiplicamos 100 por 9 son 63 más 30 son 93 menos 39 712 que se pagó comisión pues si podemos hablar de el triperiego de 53 mil 228 pesos que se presume que se supone que la debe de lo que puede haber del año pasado del 2018 no se si me explico en ese sentido ahora entonces ver aquí la parte del 2019 esa parte del 2019 ahorita veo que ya hay problema y que ya que paguen 60 usuarios en un total de 150 realmente ya es preocupante ya ya sé no quiero imaginar de aquí dos veces ya no vamos a tener algo algo así pero no vamos a poder ser sostenibles a lo que voy es a lo siguiente ver la manera que a lo mejor veo que hoy se paga 3200 pesos según escucho el que pondría el agua cuando antes se le pagaba mil pesos veo que hoy se me paga un considerable de 2200 pesos veo que tratar a lo mejor de que quiera utilizar este tipo de tarea que obviamente es una actividad que es un servicio social que no es un trabajo porque de esa manera es un servicio social y que tiene que ser un usuario que de alguna manera bueno pues también comprenda la necesidad de cada uno de nosotros que comprenda de esa manera que obviamente puede ser podemos mantenernos con mucho menos dinero no verlo tan de esa manera porque ahorita podríamos decir la manera sería incrementar los costos lo mejor sería incrementar hasta 80 pesos o 90 pesos y esa no va a ser la solución la solución tenemos que ver más profundo y un poquito más estable ver la parte no sé cómo ven ustedes yo lo consideraría de esa manera ver la parte de alguna manera de bajar el costo de ese tipo de servicio de quien está poniendo al agua que sea menos que se le pueda pagar no sea aquí está donde en Jamin vivo cerca de loco de agua coneja bueno hay personas que de alguna manera son yo recuerdo que también un día de la cena en Velencio ya sabía ocupar el agua de este Carlos ya más o menos se ve la parte pero no es difícil de verdad no es difícil llegar y prender un arrancador un botoncito apagarlo verificar el agua ver obviamente que no pase ni ver abrir la vándola creo que es una parte sencilla no lo sé o ustedes lo van a dar lo van a ver que a Carmen ver esa parte de que a lo mejor sea un poco más accesible el momento pues de prueba ahorramos un poquito más esa cuestión y que de alguna manera no sea así tan permanente porque si es desgastante que a lo mejor que lo realice que a lo mejor dentro de un promedio de tres meses tres meses otro tres meses otro porque de alguna manera quien lo hace yo entiendo que es desgastante de verdad o sea es desgastante permanecer ahí tres horas hay veces hay personas que han visto que llegan a lavar se incomodan porque obviamente el agua no les abastece hay veces que obviamente el dueño de la casa también tiende a cargar agua y esas cosas se disminuyen digamos la presión del agua y en este momento le habíamos dicho a esta persona que es el agua en la casa de don Diego propiamente que mientras bombeáramos el agua no sacara agua es más también aquí en la parroquia no tenemos horarios que de alguna manera no coincidiéramos los que somos del sistema de bombeo y que fuera la parroquia porque de alguna manera tener dos bombas en ese mismo tiempo pues al agua no nos da mucho gasto tenemos que de alguna manera pues ver esa parte operativa para ponernos bien de acuerdo para que sea un horario específico y para que de alguna manera tengamos pues a no tener mucho problema con ese tipo de funcionalidad de lo que es el agua entonces esa parte pues si es bueno también agrarla no pasa nada no no como usted dijo así como dijo ahorita dinero es esto de energía se le paga se le paga 1.200 a quien bombea se le paga más o menos esto se le paga abrirlo con problemas vayan problemas es normal puede ser normal que lo se quita puede ser normal que lo haga pero ya no podemos dejar que se siga avanzando de esta manera tenemos que ver una raíz y de alguna manera ver a lo mejor muchos de los que no están pagando porque hay que están molestos puede ser algo sencillo únicamente decirle bueno cuál es la situación de qué manera podríamos de alguna manera ver para que tú sea responsable de pagar el agua en el transcurso que estemos en el agua hay tres tipos de usuarios como yo lo comentaba aquí en mi programa el usuario que paga adelantado llega al año se ven a hacer las merezas no me dejaba entrellenas de ellas llegaba pagaba adelantaba tres meses cuatro meses medio año y obviamente había quien no te pagaba quien te decía no tengo pasaba verificaba sino que pagaba y te pagaba hasta dos meses atrasados tres meses atrasados y también había los sueños que te iban pagando un mes a un mes la estadiana Carmen pregunta ya está Ángeles ella sabe el problema que vivió el reclamo que le decían que no me echaste la agua bien que si me cobras y cobrar a los otros que no te pagan las situaciones como estas que a día no se viven y que son parte de un sistema de bombeo eso no es algo ajeno pues algo que somos de esa manera aquí lo importante es lo que yo quiero resaltar es ver que la parte no es tratar de cubrir todo así como venimos no pero de una manera más sensible de una manera más de una labor social de una manera más de que todos estamos juntos de una manera de que nos haga más barato para todos de una manera que sea más y para todos los demás no 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 conflictuarnos no vernos o ir a buscar un notario o no ver que nos pueda decir de acuerdo a un reglamento y que cómo se debe de aplicar es válido pero a veces no es alto el problema es pero realmente de otro punto de vista más propio y más sencillo de verlo es importante que lo verifiquen claro este es un listo vende vende come y ya ya comité un poco de acuerdo ustedes estén muy tranquilos gracias 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 Josué por tu participación dígese que me da gusto en que Josué este sea persona que le guste participar y ojalá que hubiera más porque de esa gente la que andamos buscando para dar soluciones él este él estaba hablando como de está bien y me dio respeto respeto las ideas de cada persona Dios respeto sabemos que no todos vamos a pensar lo mismo no todos vamos a decidir lo mismo este sentido yo lo veo como de una actuación samaritana y que hacen los samaritanos los samaritanos se cobijan se cobijan con con otras cosas debemos entender que estamos ya en el siglo en el siglo XXI y las cosas la población va creciendo ahora a todas las personas yo por decir yo mis hijos les voy a decir a mi familia en lo personal yo no voy a hablar de nadie trato de enseñarle buenos modales y por qué razón porque así va a vivir la vida ahorita en esto que estamos haciendo no quería decirlo pero se los voy a decir a mi hijo mi hijo le corté y yo se la corté y por qué razón se la corté porque fue el acuerdo fue el acuerdo la llora la llora y 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 la llora alce la mano el que esté de acuerdo el que esté de acuerdo en la elaboración del acta porque el acta se leyó y no fue una cosa de que nomás pues que voy a hacer esto y lo hice estuvo hubo hubo votación por las personas y a mi hijo yo decía allí en la todos somos iguales no hay preferencias no hay preferencias mi hijo no está con el amor y mi amor el servicio es social decía Josué y la familia eso está por separado y mi hijo fue tan comprensivo que me sigue que no me guardó no me guardó ningún este ningún ningún resentimiento no me guardó ningún resentimiento que le haya cortado el alma porque le dije hijo debes de entender y debes de comprender me acordé les voy a platicar una cosa lo que un día hizo una jefa de tenencia que hubo en San Matías ahorita que decía Josué de San Matías era la jefa de tenencia y su esposo andaba este andaba asiento de orden en la calle con unos zancones que se había echado andaba asiento de orden la jefa de tenencia le habló a la policía llegó la policía y dice ¿qué se lo preste? le dije dice hay un señor que anda en la calle por favor quiero que me en el favor de que de que se lo lleven y ya se dieron cuenta la policía se dieron cuenta que era su esposo dice oiga jefa dice pero ese esposo como que nos lo lleven lléveselo pero ese esposo que fue lléveselo porque está cometiendo desorden y cuando se comete desorden dice aunque sea yo mismo porque si no pues vamos a hacer el ejemplo bueno pues nomás porque usted dice nos vamos a llevar a su esposo si lléveselo agarrarlo los policías agarraron al señor y se va a llevar en la garantía fue lo que hice yo conmigo no has pagado el agua y te estás haciendo el sordito de aún tantos días que no no pagas el agua como vamos como vamos a a motivar a que los demás paguen si tú no pagas así es que le cerramos la llave le cerramos la llave y después pagó el agua ahora sí hijo te voy a abrir el agua y les digo que bueno que mi hijo se puede entender me sigue tratando igual me sigue visitando igual me sigue saludando igual y no pasó nada fíjense que que lo que necesita es tener en mí tener conciencia tener conciencia lo que decía este Josué es muy cierto yo les decía en el informe nomás que desafortunadamente aquí en este comité no hay marcos para que resuelvan las cosas por hombres y es que la verdad vamos a concentrarnos a ser responsables cada quien de lo que hacemos se imaginan se imaginan ahora sí les voy a tomar la confianza aquí si el sacerdote de aquí en este pueblo si nada más hubiera querido hacer esta construcción tan grande tan costosa que quién sabe cuántos miles y miles y miles y miles de pesos ha llevado aquí si no nos hubiera querido construir con el peso que damos en la canastita de cada ocho y diez no se hubiera logrado todo esto que tenemos que se necesita pues se necesita conciencia y echarle más lo que sí se puede lo que dice la palabra hacer más o menos pero al principio el primero es echarlo por ejemplo esa bomba lo que decía José es gestión de la de la directiva pasada yo les decía toda cosa que sirve tiene su fin esta bomba no va a ser eterna en cualquier rato puede entornar y qué pasa el municipio en cualquier otra otra instancia del gobierno recibe sabe qué no tengo agua porque se me tomó una bomba y lo que tengo es tanco tengo que me apoye pero qué pero no con las manos vacías tengo tanco y qué pasa si en lugar de echarle un peso más mejor evitamos pues es que la verdad es que pues vamos a ir a la casa entonces este yo siempre mi motivación mi motivación es este abrir una cuentita una cuentita bancaria donde lo que vaya llorando y lo depositando y lo depositando pero así nunca va nunca va a haber mal yo en día que yo entregue mi responsabilidad como directiva quiero decirles compañeros sean bienvenidos ánimo si si algo necesitas de mí cuenta con mi apoyo y aquí te entrego esto y no decir no para que que se que se amue bien yo me amore tanto pues para que trabaje es que eso es ser egoísta la razón es que y hecho por la nueva generación ahorita hay una lista grande que tengo alocados gente que quiere agua y mismo yo decía que se toca agua no alcanza y allí dice en la ley dice que no se le debe delegar a nadie el agua porque el agua muchos de muchos por ahí me han dicho y si es cierto que el agua es de Dios pues sí el agua es de Dios pero es más para que caiga arriba del cielo porque esa no se le debe ningún costo esas mismas nubes ya hay que ha caído el agua el manantial también Dios ha querido que tengamos ese manantial y vamos a apreciarlo vamos a quererlo trabajando Dios que sepamos nunca ha venido y ya ha dicho les voy a incubar el agua les voy a pagar el recibo de luz a ver tú 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 que vas a huyter en el agua tienes familia tienes familia si no siquiera te voy a pagar siquiera tarde tanto porque tres horas lo que decía el teatro lo que decía el bosbé ya es un día perdido para los que trabajan ya es un día que se pierde entonces yo también confié en el agua que en el 2013 estuve dos años que confié en el agua y yo no recibí nada lo que decía la profesora pero eran tiempos pasados los tiempos cada día hay más necesidades a los hijos hay más responsabilidad con los hijos perdónenme lo que les voy a decir pero no hay más responsabilidad con mi familia y con la sociedad porque cada gente tiene más una responsabilidad mis hijos comen mis hijos risten mis hijos tienen necesidad de ir a la escuela mis hijos esto y voy a dar un servicio gratis yo creo que no es justo aquí es donde se debe tener la justicia la injusticia que nomás porque es un servicio voluntario pues sí el servicio voluntario lo estamos dando todos los comités hemos dado ese servicio voluntario todos y por qué estoy aquí uno me decía porque te gusta aparentar te gusta que digan que tú eres el servicio no mi hermano yo he tenido otros lugares que he servido y me ha costado servir por si ustedes como saben con suplente de jefe y de tenencia inicié la primera y segunda etapa de entrenar y sanitar en San Bartolo hice la gestión para el pavimento del patio y de la tenencia liberé recursos para la cancha de fáskebol y varios apoyos gestioné no les voy a decir preguntas pero las personas que se representaban nos ayudaban gestioné un día para un traslado de una persona que se murió en Estados Unidos y el traslado fue la del cuerpo de México no fue ni el cuerpo de México le hice la gestión para los gastos a que pueda coger su muertito a la ciudad de México bajé algunos invernaderos perdón si invernaderos para producción de ciber manzana nadie los quiso nada más unas cantas se fueron agarrados gratuitamente bajé recursos de cemento para las personas ¿y qué tiene que haber? de eso nada mi satisfacción de servir mi casa está con el barinero de los pollitos que tengo cada que yo me chorré así y no porque yo haya hecho esas secciones voy a tener mi casa bien hecha es que eso no es también ruido de ese consejero indígena asistía yo cada mes a las sesiones con el gobernador en la casa de gobierno a cada mes nos saludábamos de mano nos dábamos un abrazo en ese entonces cuando el antropólogo este laza carga los papeles ¿acaso un día le dije señor gobernador algo que merezco? ¿o acaso le dije señor gobernador yo necesito esto? nada y es una satisfacción que siempre quiero entonces no es no es por lo que decía el otro señor es que lo que pasa es que tú quieres estar allí cuando tú quieres no yo en mi vida he tenido experiencia de servir pero pero eso es otra cosa yo lo único que pido y lo que digo que entonces lo que decía este José si es cierto respeto lo que él piensa él dice que 100 personas están entonces nada más esas 100 personas van a estar pagando y las demás pues han tenido años que no pagan y se van a seguir se van a seguir porque no pagan y no pagan no pagan y después ¿qué va a pasar? va a pasar como pasó con el bloque teníamos un bloque y un bloque con hijos entonces ¿qué pasaron? empezaron a ganar los señores los hijos chiquitos iban en fiesta los señores se murieron y ahora los hijos quedaron de tal a dos así va a pasar con el agua si les decimos pues ¿qué? pues tú no pagues hombre no pagues no pagues oye pues entonces después no vamos a ser una persona después van a ser cuatro o cinco que no vamos a pagar y que el agua hay que cuidarla y el agua sabemos muchos sabemos que es el 97% de agua dulce que tenemos perdón el 2.5% y el 97.5% es agua salada o es agua de mar de lo que nosotros le decimos entonces ¿por qué no nos vamos a preocupar en cuidar el agua? y es un manantial que lo que acabo de decir que yo nos vivo aquí en nuestra misma comunidad vamos a tratar vamos a tratar de tirar pero bueno ahí vamos a alejándolo de tarea y vamos a pensarlo vamos a reflexionar muchas gracias y perdón pues por por la por la demora que hubo en esta en esta santería muchas gracias y pasen buenas tardes por eso aplausos 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias.